Más de 500 alcaldes electos de diferentes estados de la República Mexicana se dieron cita en Aguascalientes para asistir durante dos días al Seminario Nacional de Autoridades Municipales Selectas a fin de conocer temas que les ayudarán a iniciar con el pie derecho su gestión. Algunos de ellos externaron a Cable Canal sus impresiones. Desde luego muy interesante el acudir a este seminario es para hacer un municipio muy transparente, muy claro y sobre todo el objetivo es poder generar recursos y buscar los proyectos para donde nos genere más recursos para el bienestar de mi municipio. Creo que hay muchos temas importantes que cada uno nos llevaremos ideas, formas de cómo gestionar recursos tenemos tips muy importantes. Lógicamente que las inquietudes que todo gobernante al iniciar tiene es los recursos de donde los vamos a sacar, recursos extraordinarios porque lógicamente sabemos las fuentes del financiamiento para los municipios, pero es bueno que la asociación de municipios, lo que es la CONAM, pues aglutine a todos los alcaldes y tenga estos temas de interés para todos nosotros. Estos alcaldes electos refirieron se dedicarán a rubros específicos como seguridad y salud, por nombrar algunos. Tenemos importantes retos en el tema de inseguridad, en nuestro YECA, pues como todos, yo creo que como la mayoría de los municipios de la República Mexicana enfrentamos problemas de seguridad, pero ahí también tenemos estrategias en este tema y de varios proyectos de infraestructura educativa, de salud, cosas que son muy importantes y que la gente demanda. Pues mejorar los servicios públicos que es el detonante donde está la problemática ahorita inicial, pero también tenemos que darle un plus al servicio público, tenemos que dar mejor empleo a la ciudadanía, dar un plus a esta forma de gobernar. A decir de la alcaldesa electa, asegura no olvida sus promesas de campaña y espera poder cumplirlas en tiempo y forma. Sobre todo a la población en cuestiones de energía eléctrica, caminos vecinales y sobre todo, y para mí es muy importante la salud, ese es el ámbito, ese es lo más prioritario en nosotros y que esperemos en Dios y poder cumplir a carta cabal nuestro tiempo. Cabe destacar que esta mujer y estos dos hombres es la primera vez que ostentarán un cargo como este, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.